Hemos estado aquí para celebrar un comienzo nuevo para Atlas Resolution que me han ido a inaugurar un edificio nuevo. En Zoutman Strat, un edificio que no se conoce, es un edad que no se acuerda con la Cámara de Comercio. No sé si hay algún otro negocio para el lugar que va atrás, va atrás. Y luego, de repente, tiene un lugar totalmente renovado. Una compañía que se conoce para su estabilidad, es un edificio de la Cámara de Comercio en Aruba. En el nombre del gobierno de Aruba, me agradezco a la Cámara de Aruba, para invertir en Aruba y a la Cámara de Comercio de Aruba. Entonces, no estamos buscando este edificio, para revitalizar el centro de nuestra ciudad. Y en el caso de que no hay más edificios, con el ejemplo de este atlas, para inspirar otro inversionista, comerciante, para invertir en el edificio también. Entonces, en el momento también, con el gobierno de Aruba busca terreno, personas que trabajan en una oficina, o flanquear un espacio con tienda. Entonces, ahora, cuando el edificio tiene acá, para bajar y cocinar un poco de inversión, porque parece un pollo de un edificio de gemas, ni en Zaki. Entonces, me quiero también recomendar, estamos buscando terreno, porque no hay un terreno en Aruba más. El proceso está tarde, es un proceso complicado. Y si comienes aquí, con el atlas, por tu inspiración, para otro inversionista. Gracias por ver más en el atlas, y por todo el equipo que te brinda el servicio, y gracias por querer en Aruba.